...que no requieran los requisitos. Esto es el ejemplo típico, ¿no? Porque lo complicado es cuando ya se establece la incapacidad permanente total para la profesión habitual de administrativo que por añadidura se entiende y comprende que es como liviana. Ya llega un momento que no sabes cuál más liviana te queda. Pero bueno, muchas veces las personas si consiguen una total para la profesión habitual dado que muchas personas están ya en situaciones económicas extremas precisamente por consecuencia de la sintomatología de la enfermedad pues bueno, esto también era bienvenido. Luego está la incapacidad permanente absoluta que es la incapacidad por completo al trabajador que le incapacita por completo al trabajador para toda profesión o oficio. Esto significa que no existe capacidad residual ni para hacer un trabajo liviano ni uno con grandes esfuerzos. Yo personalmente siempre he defendido y considero que una persona que está en una situación de sufrimiento como un enfermo de fibromialgia o síndrome de fatiga en grados severos no puede realizar ningún tipo de actividad porque no se puede pedir ni atención ni concentración aparte de que los problemas cognitivos están seriamente tocados porque efectivamente todo el mundo se queja de lo mismo de los problemas de memoria inmediata, de falta de atención, de concentración pero es que además una persona que está cuando la desconstante se pone un deterioro psicofísico tan importante es imposible que pueda realizar ningún tipo de actividad. Vuelvo a reiterar que la continuidad del trabajo se ve totalmente tocada porque no se puede decir que alguien se esté cogiendo un E.T. cada vez que hay un brote más que nada porque es que hay gente que prácticamente está en un brote. Luego está la gran invalidez que es la situación del trabajador a efecto de incapacidad permanente y que por consecuencia de pérdida anotónica y funcionales necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. Hombre, esto suele ser un extremo que en estas patologías no se suele dar aunque me consta que mucha gente ha estado tan severamente afectada que ha necesitado a gente que le ayudara, por ejemplo, a lucharse. De hecho, hubo un tema muy curioso porque en uno de los juicios que yo tenía en un informe de síntesis ponía que la señora iba peinada de peluquería. Si es que lo que pasaba es que la señora no podía levantar los brazos porque aparte de tener fibromialgia tenía rotura de supraspinosis que no podía. Con lo cual, quiero decir que, bueno, la gran invalidez, obviamente, es una gran invalidez que se da normalmente a personas que tienen ya una esclerosis búltiple muy avanzada o casos de paraplegia. Es decir, en fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, intolerancia tímica, no es frecuente. Vamos a ver, según el grado de incapacidad que se consigue, consigue tanto, bueno, a nivel administrativo, la verdad es que yo no he visto que nos hayan dado ninguna nunca. Por estas patologías en concreto, el INSS, yo la experiencia que tengo en 16 años es que, de oficio, solamente por fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, nunca lo he dado. Hemos tenido que ir a los tribunales y hemos tenido que pelear. Pero bueno, para que se sepa más o menos de qué estamos hablando, la incapacidad permanente parcial, que es esta que comentaba, que es asimilable a una disminución de nivel valía del 23%, es una indemnización al tanto alzado de 24 mensualidades de la base reguladora. Esta indemnización normalmente ni nos planteamos pedirla, pues porque la mayoría de la gente el problema que tiene es que debe a la indemnización y no va a poder seguir trabajando, con lo cual lo que la mayoría de la gente viene necesitando es que le den una pensión que sustituya la pérdida económica que tiene en el salario al perder el empleo con no poder mantenerlo. Luego está la total, que como he dicho, es la total para la profesión habitual, que tiene una pensión consistente en el 55% de la base reguladora. Este 55% se puede convertir en un 75% cuando se cumplen 55 años o si se tienen ya 55 años y no se realiza otra actividad. ¿Por qué? Porque la incapacidad permanente total es una incapacidad que, como hemos dicho, permite realizar otra actividad más liviana o que de alguna forma sea compatible con la profesión, o sea, con la incapacidad que nos han dado por la profesión anterior a la que teníamos. Y luego está la absoluta, que consiste en un 100% de la base reguladora y que efectivamente es la pensión que no admite otro tipo de actividad, con lo cual te pagan un 100% de la base reguladora. Y la gran invalidez, que es el 150% de la base reguladora, porque se entiende que la persona, aparte de estar incapacitada y tener derecho a su 100%, de alguna forma, ese 50% añadido viene un poco como para compensar el gasto económico de la persona que debe ayudarnos a estas tareas elementales de la vida de la vida. La incapacidad permanente en el régimen general y en el sistema contributivo no se la puede, vamos, no la puede conseguir cualquiera, o sea, realmente el sistema contributivo de la acción social exige una serie de requisitos. Y estos requisitos, digamos, que cambian dependiendo de si la enfermedad deriva de una contingencia u otra. No obstante, en general, los requisitos generales son tener menos de 65 años en la fecha de derecho causante o, en otro caso, no reunir los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva del sistema. Y esto último es cuando una persona no ha cotizado los mínimos exigibles y entonces, si no tiene derecho, se entiende que puede seguir, vamos, que efectivamente está en una situación diferente a la de otras personas. Otro de los requisitos generales es estar afiliado y en alta o en situación asimilada a la alta. Bueno, afiliado, obviamente, porque si está en alta, alguien la ha tenido que afiliar alguna vez. Afiliarte es como lo típico, cuando empiezas a trabajar la primera vez en tu vida y te asiste a las afilias en la seguridad social y te dan un número. Y el alta es cuando el empresario te da de alta. La asimilación a la alta, no obstante, hay diversas asimilaciones a la alta. Entre ellas, la más conocida es la mera inscripción en el INET. O sea, la gente cuando pasa al INET, incluso se le dejan de pagar prestaciones, pero sigue apuntada al INET, está en situación asimilada. De ahí que yo aconsejo siempre que con independencia de que se cobren prestaciones o no, ya sean asistenciales o contributivas, la persona siempre permanezca totalmente inscrita en el INET y siga sellando, porque esta es una asimilación a la alta y la permite acceder a prestaciones diversas, entre ellas de incapacidad permanente. Luego están los requisitos especiales. Aquí ya sí que hay una diferencia. Están las incapacidades permanentes cuando derivan de enfermedad común y cuando derivan de accidente no laboral o accidente de trabajo. Y ahí cambian. En el caso concreto, lo más complicado es cuando derivan de enfermedad común. Cuando derivan de enfermedad común, es necesario tener cubiertos, como lo que se llama periodo de carencia, tener cotizados determinados periodos. Si la incapacidad o derivan de enfermedad común, digamos que si es un menor de 31 años de edad, tiene que tener un periodo genérico de cotización de un tercio del tiempo que ha transcurrido entre la fecha de que cumplió 16 años y la del hecho causante. Periodo específico de cotización no se exige. Periodo específico de cotización no se exige.